Una mujer de unos 50 años de edad ha perdido la vida en el sur de Lanzarote después de ser sorprendida en la zona del Faro de Pechiguera por una ola que la arrastró hasta el mar, donde fallecía pocas horas después. Hasta la zona del suceso se desplazó rápidamente una dotación del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero nada pudieron hacer para salvarla. Lo que creemos nosotros es que fue al Estado por los familiares que iban con ella, en la zona entre el Faro de Pechiguera y el Hotel Abandonado, en esa zona, pues estaban caminando y en una zona de un descuido que tuvieron, pues una ola se la llevó. Automáticamente, pues llamaron a los servicios de emergencia, nosotros sacamos nuestra moto de agua y yendo para el camino y a las corrientes, que estaba contra corriente, pues encontramos ya a la persona, pues ya boca abajo, ya pudimos confirmar nosotros, certificar que estaba fallecida. El propio Espinosa hace especial hincapié en el mensaje de precaución en esa zona del sur de la isla, porque es muy traicionera. La imprudencia es la peor virtud que puede tener una persona, y sobre todo en esos momentos, de que esos días vía costero, y te engaña en ese sitio, te engaña lo que es la corriente, lo que es la ola y sobre todo la fuerza que tiene el mar. El mar es un elemento que tenemos que tener mucha precaución. También en el apartado de sucesos, esta colisión frontal se produjo en la avenida de Las Palmeras, en Costa de Guise, con varios vehículos implicados. Tres vehículos, dos con colisión frontal, pero bueno, estaban en un cruce, con lo que la velocidad no era mucha, entonces uno de los ocupantes, que era el hijo de uno de los ocupantes, tenía un dolor abdominal y se trasladó a los servicios sanitarios. Y en Costa de Guise también, un hombre fue atropellado y trasladado al Hospital José Molina Rosa de Arrecife con un traumatismo en el pie.